Con la promesa mínima vez te repito Y que me sigo a volar de siempre nido Con la promesa mínima vez te repito Y que me sigo a volar de siempre Con la promesa mínima vez te repito Y que me sigo a volar de siempre nido Con la promesa mínima vez te repito 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 ¿Qué es lo que está haciendo? Sanchi, ¿cómo estás? Sanchi, ¿cómo estás? Sanchi, ¿cómo estás? Sanchi, ¿cómo estás? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.